Bueno, a ver si me ayudan a cantar, chiquito. Esta canción dice así. Luchado de Boedo, esos puños ya no van a lastimar. Ser los ángeles perdió, a nadie le importó, será siempre para el mar de la canción. Luchado de Boedo, esos puños ya no van a lastimar. Ser los ángeles perdió, a nadie le importó, será siempre para el mar de la canción. Luchado de Boedo, esos puños ya no van a lastimar. Ser los ángeles perdió, a nadie le importó, será siempre para el mar de la canción. Ser los ángeles perdió, a nadie le importó, será siempre para el mar de la canción. Si los ángeles perdió, a nadie le importó, será siempre para el mar de la canción. Ser los ángeles perdió, a nadie le importó, será siempre para el mar de la canción. Ser los ángeles perdió, a nadie le importó, será siempre para el mar de la canción.